Un partido a 90 minutos a estas acturas de temporada es muy importante ser capaces de manejar un poco los ritmos y para eso es importante el tener balón y entonces ahí es donde va a estar nuestro hunting no es que queramos tener más tiempo balón que el rival, que sabemos que es complicado por el estilo, por la filosofía, por el juego y la calidad del jugador desde el Barcelona pero sí tenerlo un poquito más y ser capaces de marcar un poco el ritmo y ahí creo que puede ser un poco la clave Sí, evidentemente es un poquito el fin de fiesta, el fin de una temporada exigente por todas las circunstancias de COVID que hemos sufrido todos y al final pues bueno, se dio el poder ganar una liga que es muy muy competitiva como es la división de honor juvenil y al final pues poder conseguir el premio de estar aquí en esta final, disputarlo con un clima perfecto contra un rival de muchísima calidad, que tiene jugadores de gran talento esperemos que se vea esto, un fin de temporada bonito donde los dos equipos disputen un buen partido para intentar llevarse el premio final Nosotros estamos aquí y estamos recibiendo muchísimo apoyo por redes sociales por todos, familiares que han venido a vernos, que se han desplazado la verdad es que mucho y nada, nosotros vamos a luchar por ellos, por nosotros pero sobre todo por ellos, todos los que están ahí en Coruña y repartidos por el mundo, que nada, es un orgullo para nosotros defender este escudo y lo vamos a respetar hasta el final Bueno, será un partido seguro muy duro el deportivo, si hago aquí, es porque es un gran equipo y nada, pues cada uno intentará mostrar su mejor versión y nosotros jugaremos a lo que sabemos, a lo que mejor somos y intentaremos ganar